Música Queremos hablar de seguridad pública, queremos hablar de política fiscal, queremos hablar de extracción de petróleo, queremos de todos los temas, nos afecta todo, los servicios públicos, queremos hablar de legislación, queremos hablar de todos los temas, las mujeres no queremos hablar, no quiero mujeres que vayan a decir, soy mujer y vengo a defender a las mujeres, no, soy mujer y vengo a aportar un punto de vista femenino para la sociedad que está compuesta de hombres, de niños, de ancianos, de mujeres, de campesinos, de astronautas, de todo. Dato curioso, no confundan las dos palabras, el Congreso es permanente, lo que cambia es la legislatura. No digan, este Congreso lo aprobó, lo aprobó esta legislatura, el Congreso lo aprobó en esta legislatura, el Congreso lo aprobó en la legislatura anterior, aprendan el lenguaje. Esto de que el Instituto de Investigaciones Legislativas de la UNAM nos felicitó, porque fue la primera vez que alguien se ocupa de una constitución estatal, ni siquiera sabían que existían las constituciones estatales. Nadie las... ¿Saben qué decía en ese momento la constitución? En el año 92 decía, los presidentes municipales son agentes políticos del gobernador. En el 92, o sea, era una cosa como de 1814, ¿estás de acuerdo? ¿Qué peleábamos las mujeres en promoción política de la mujer, que entonces se llamaba promoción femenina? Decirles a las mujeres, ven al PAN, te necesitamos en política, la política es una actividad para las mujeres, participa y transforma tu comunidad. En realidad, ese era el mensaje. Nosotras podemos hacer que México cambie, si las mujeres México no va a llegar a la democracia. A eso las invitábamos. Me parece muy bien que ahorita estemos peleando posiciones para las mujeres, pero cuidado y pensemos que alcanzar la posición ya fue el final de nosotras. No, es la posición para cambiar, para incidir, para mejorar. Si va a ser para venganos, tú ven, mejor que no lleguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!